Es para nosotros un honor compartir este acto que viene realizando el Rotary Club de Guajó durante más de 70 años en forma ininterrumpida. Espero que no olviden este momento. Felicitamos no sólo a ustedes por ser los mejores compañeros, sino también a sus familias, ya que las mismas son la base fundamental en la formación de las personas. Muchas gracias a todos. Sí, estamos con el Presidente del Rotary, ya como todos los años nos tiene acostumbrado a distinguir a los mejores compañeros. Bueno, estamos muy contentos porque es algo muy importante ser un muy buen compañero. Así que una vez más, por más de 70 años en forma ininterrumpida, como lo dije en el discurso, tenemos el agrado de efectuar este tipo de eventos. Así que le agradezco mucho al canal su participación. Muchas gracias por todo y hasta el año que viene. Bueno, las familias también acompañan este tipo de presentes porque es también un mérito para la familia, ¿no? Exactamente. Yo cuando hablé comenté que felicitaba no solamente a los mejores compañeros, sino a sus familias que son la base fundamental para las personas y para la sociedad. Así que hemos involucrado a toda la familia. El buen compañero es porque viene de una buena familia. Si bien es algo ya tradicional, ¿todos los establecimientos están participando? Sí, absolutamente todos. Son más de 130 diplomas que estamos entregando. Así que bueno, estamos muy contentos porque la participación, igual que todos los años, ha sido muy buena, prácticamente al 100%. Y bueno, con esto les deseo que tengamos buenas fiestas, un buen año para el año que viene, para todos y muchas gracias por habernos hecho esta entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!